Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de esta protesta con cortes de tránsito. Lo hicieron durante cuatro días consecutivos sobre la Ruta Nacional Nº 9 y la 38. Pero finalmente los cañeros y los productores agropecuarios en general decidieron trasladar su lucha y movilizarse de la ruta a las calles de nuestra ciudad. Y así acamparon. Desde ayer por la tarde noche en la zona de la Plaza Independencia, en las inmediaciones, justo al frente a la explanada de la Casa de Gobierno, piden una solución urgente por parte del Gobierno de la provincia a la crítica situación que hoy por hoy los está quejando. Y además en División Noticias vamos a hablar hoy de todo el deporte que se viene, la etapa deportiva y un fin de semana con los equipos tucumanos que se van a presentar en el marco del Nacional B y el Torneo Federal A. Atlético buscará ganar para volver a ser el único escolta del líder. Va a recibir en el Monumental a Santa Marina, en tanto San Martín jugará mañana en la Ciudadela un partido trascendental para sus aspiraciones de ascender. Va a enfrentar a Tiro Federal. Vamos a estar con el desarrollo de estos y muchos otros temas luego a partir de las 8 de la noche, como siempre, en División Noticias por Canal 8. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!